hola hola amiguitos como están yo aquí ya preparando la cena son las 5 21 aquí tengo una olla ya con ajo nada más le vamos a poner sal acá tengo otra ollita también ya tiene ajo le vamos a poner sal y esto es lo que voy a preparar algo bien delicioso y con mucha vitamina habas pero las habas las vamos a acompañar con nopalitos estos nopalitos los traje del rancho le di unos poquitos a una amiguita y me quedaron estos no los voy a poner todos con las habas sino que lo voy a cocer de una vez y le voy a poner camarón fresco camarón seco chile guajillo o chile cascabel y un chile ancho le estaré poniendo también cebolla y ajo cilantro me gustaría el epazote pero no tengo le voy a poner cilantro así de que ahorita ustedes van a ver cuando esté cocinando ahorita por lo pronto voy a poner aquí las habas ya están previamente lavadas ahorita voy a aplicar los nopalitos para ponerlos en aquella olla ok ahí les estaré mostrando mis amiguitos bien amiguitos vamos a dorar este los le puse poquito aceite vamos a dorar este el chile que les había dicho le puse menos de la mitad un tomate un cuartito de cebolla y un diente de ajo todo esto lo vamos a dorar aquí junto i 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 Voy a poner poquita agua para que se remoje un poco mientras está en la lumbre. Vamos a dejar que se excitrone poquito y en vez de agua, aquí tengo caldo, le voy a poner poquito caldo y luego después lo estaré moliendo. Con ese poquito lo vamos a dejar aquí un ratito para que se remoje tantito para poderlo moler. Mientras los nopalitos ya están, estos ya los vamos a sacar para escurrirlos, las habas también ya están casi, vamos a guisar las habas amiguitos, se puse poquita cebolla, estamos poniendo chile, estoy trabajando con una sola mano. Miren amiguitos ya empezó a ver el chile rojo, ahora aquí le vamos a poner los camarones secos, esto le da un sabor, pero que no se imaginan riquísimo. Aquí le vamos a estar aventando también los nopales. este es un guiso al estilo mi mamá, mi mami, le vamos a estar aventando las habas. y hasta el último le vamos a estar aventando el camarón, el camarón fresco, porque después se hace como bien chiquitito, ese no se deja cocer mucho, miren que delicia amiguitos, y eso que todavía no hierve, wow, el olor que tiene. le puse poquitos condimentos, miren amiguitos, ahora si le vamos a poner el camarón fresco, lo vamos a dejar muy poquito, que será menos de tres minutitos, el cilantro, a mi me gusta mucho el cilantro, así es de que, yo le pongo las palas, miren, una verdadera delicia y muy nutritivo amiguitos, lo vamos a dejar que hierva un poquitín y vámonos para afuera para comer, ustedes gustan, miren, miren que delicia amiguitos, esta guau, un aguacatito machucadito nada más, tortillitas, y pues, su cucharita, y a comer se ha dicho. Esto es para mi esposo, y acá estoy calentando tortillitas amarillas. Amiguitos, ahora me los voy a llevar por otra ruta, voy para mi trabajo, pero ahora nos vamos a ir por este lado, ok. Ay, esta cosa no quiere jalar bien. No sé por qué, pero por este lado se me hace como bien relajante, no sé, no sé. Se me hace muy relax por este lado. Casi por lo regular yo agarro siempre por aquí. Otras veces me voy allá por el freeway, pero casi por lo regular aquí me gusta irme. Ok. Ok. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.